Hay otra preocupación en la cárcel. ¿Cómo habían logrado eso? ¿Los fugitivos habían recibido ayuda de alguien de adentro? Pensamos que esto había sido coordinado al menos entre los reclusos y que el personal de la cárcel se había confiado demasiado. El exceso de confianza puede causar que alguien termine asesinado. Bolton y su equipo de la cárcel establecen de inmediato un centro de control de alta tecnología para investigar el escape y ubicar a los prisioneros fugitivos. Con software que nos permitía escuchar las llamadas telefónicas de los reclusos y utilizar los mapas de Google, pudimos determinar que tenían acceso a celulares. En cuanto comenzamos a acceder a esos números, pudimos intervenir las torres de esos celulares, por lo que pudimos rastrearlos. Pudimos hacer el rastreo casi en tiempo real. Pero para el día siguiente, el domingo 7 de octubre, las autoridades siguen sin poder ubicar a los fugitivos. Sabían que estábamos tras ellos, pues salió en las noticias. Su escape fue capturado en cámara. Las autoridades seguían buscando a los hombres. Creo que estaban probablemente asustados, cambiando sus apariencias y de vehículos. Se subían a un vehículo, se encontraban con un conocido en otro lugar y allí subían a otro vehículo. Por lo tanto, estuvimos un paso atrás de ellos casi todo el tiempo. Con la policía en alerta máxima, toda la ciudad de Louisville está en vilo mientras los prisioneros evitan ser capturados. Como estaban circulando entre la comunidad, ya no había control. ¿A quién podían lastimar y qué podían dañar en su camino a la libertad? Ellos sabían que su tema estaba en boga, lo cual era una gran preocupación. Podían involucrarse en una persecución a alta velocidad, tener armas en su posesión, podían robar un auto o quizá lastimar a alguien. La preocupación era gigante, era enorme. Con más razón, queríamos volver a arrestar a estos dos sujetos en cuanto pudiéramos hacerlo. Esto se había difundido en los medios locales, en internet, en los noticieros. Días en fuga. Nos llamaba gente de toda la región, informándonos que creían haberlos visto, aclarándonos en dónde les parecía haberlos visto. Para la mañana del lunes 8 de octubre de 2018, los reclusos llevan 36 horas sueltos. Se vieron atisbos de ellos tanto cerca de una escuela en la noche del sábado como ingresando a otro condado en la mañana del domingo. Sin embargo, cada vez que surge un dato, ellos ya no están para cuando llega la policía. Finalmente aparece un dato prometedor, un dato anónimo de que Justin Stumbler planea encontrarse con un familiar en un restaurante de comidas rápidas. Muchos policías se dirigen allí, y en cuanto ven a Stumbler, lo arrinconan y lo arrestan. Ahora, solo Jeremy Hunt sigue prófugo. Pero unas horas después, la policía lo localiza conduciendo un camión blanco robado luego de que él haya intentado utilizar tarjetas de crédito robadas en una estación de servicio. Él se dirigía hacia la zona de Newburgh hasta que fue visto y se vio envuelto en una persecución a alta velocidad con la policía del condado de Mead. Y ahí es cuando las cosas empiezan a dar miedo. Hunt parece estar en pánico, conduciendo erráticamente por barrios locales. Mientras la gente inocente se ve súbitamente en peligro, aparecen comentarios en la página de Facebook del departamento de policía, tales como, el tipo casi me mató, me salvé por unos centímetros. Alguien que tomaba su almuerzo fue casi patropellado por el prisionero que se escapaba en un vehículo robado. Escuchamos la persecución por el escáner. El editor de asignaciones dijo, hey, muchos autos fueron chocados en la carretera. Es intenso. Numerosas agencias se suman a la persecución antes de llegar a su dramático final. A las 3.45 pm, en una intersección muy transitada, ocurre un choque aterrador entre cinco autos. El conductor literalmente se abrió camino a través de algunas intersecciones. Había vidrios por todas partes. Se veía muy mal. Según testigos, el vehículo era conducido por ese recluso prófugo. Rudy Sweeney está trabajando cerca. Nadie murió, pero hay al menos tres transeúntes heridos que son rápidamente llevados al hospital. El hombre que desató todo el caos, Jeremy Hunt, intenta escapar a pie, pero no llega muy lejos. Ahora, tanto Hunt como Stamler están de vuelta tras las rejas. A fin de cuentas, logramos llevarlos a la prisión de vuelta muy, muy rápido. Muchachos, ¿realmente creían que no iban a ser atrapados? Vamos. Ambos prisioneros terminan con condenas mucho más largas de las que hubieran tenido si no hubiesen querido llevar a cabo el audaz escape por los botes de basura. Recibieron unos cinco años adicionales a sus condenas, los cuales se sumaron a los cargos por los que habían sido arrestados antes. Por un lado, fueron muy inteligentes, pero por el otro, fueron muy, muy tontos, ya que complicaron las cosas y terminaron recibiendo condenas más largas. Eso no fue tan ingenioso. Otros tres reclusos que ayudaron a coordinar el escape también son castigados. Y con la pregunta de cómo ocurrió eso, ante todo, aún dando vueltas, las personas que deberían haber vigilado más de cerca a los fugitivos también son sancionadas. Los dos oficiales que estaban de guardia en ese puesto recibieron sanciones muy, muy severas con un extenso periodo de suspensión. Bolton está retirado ahora, pero dice que este es un escape que nunca olvidará. Fue una fuga muy descarada. Sigo enojado por ella y siempre lo estaré.